estaba tan relajada que ahora digo voy a hablar con los ignorantes estos porque me parece de hipócrita que hasta a mi amiga le tengáis que decir que está en una casa que no es suya a ver señores vamos a empezar por pautas este piso lo cogimos tom y yo cuando en ese momento en ese entonces éramos pareja al día de hoy pues como ya sabéis todo el mundo no somos pareja vale punto número 1 punto número 2 los muebles que hay en mi casa es no de colaboración y lo otro que de decoración lo pagado y yo vale ya no sé qué punto estaba pero está igual otro tema cuando tom se ha ido la que está pagando el alquiler los dos últimos meses soy yo con lo cual ahora mismo la casa de quien no sería y el que estaría de prestado esto así que dicho esto me voy a meter en mi casa a silvia al vecino al bomba y al que me dé la gana meter pesados valiosa para hablar documentaros un poco que no estoy de prestado y ahora después esto a vosotros pero a mí últimamente me encanta vomitar vomito como una vez cada dos días y siento que me limpio por dentro es como no sé